Tú soñabas cuando niña, porque hacías esas presentaciones cantando por ahí y por allá, soñabas con cantar. Y si nosotros te dijéramos ahora que aquí tenemos a Daniel Benzina y que nos encantaría verte cantar, hacer, no sé, ¿qué cantabas? Cantabas folclor, me dijiste. Sí. Canciones de Violeta Parra, pero... Lo que pasa es que yo no tengo ninguna identidad como cantante, don Raúl, entonces... Pero te lo hacemos de esta misma noche en adelante. Bueno, yo, por usted y para usted, le voy a cantar, voy a tratar de hacer una imitación, voy a tratar de hacer una imitación, don Raúl, de una artista nacional que ha triunfado en este país, en el extranjero, que es absolutamente extraordinaria. Pero yo para este número, en donde se juega, permiso, donde se juega... No venga, chiquitito, lo hago yo. Hay un chiquitito que viene a sacar los micrófonos, ¿sabes tú, no? La vida en este numerito, en este numerito se juega la vida del artista. Es decir, aquí nace la superestrella, Arregui. Maestro, a ver... Amarle ahora es imposible ya nos ver, al fin en ella otro amor, y yo no tengo nada. Amarle ahora es imposible ya nos ver, al fin en ella otro amor, y yo no tengo nada. Amarle ahora es imposible ya nos ver, al fin en ella otro amor, y yo no tengo nada. Amarle ahora es imposible ya nos ver, al fin en ella otro amor, y yo no tengo nada. Amarle ahora es imposible ya nos ver, al fin en ella otro amor, y yo no tengo nada. Amarle ahora es imposible ya nos ver, al fin en ella otro amor, y yo no tengo nada. Amarle ahora es imposible ya nos ver. Muy bien, muy bien. Formidable. Amarle ahora es imposible ya nos veras, al fin en ella otro amor, y yo no tengo nada. Gracias.